Nosotros vamos a tomar contacto con Marcelo Carranza, vicepresidente segundo de Belgrano, claramente. Ayer Belgrano presentó lo que tiene que ver con la segunda tanda de abonos para la institución. Ha generado un poco de ruido por el número que se ve en principio. Machi, ¿cómo andás? Buen mediodía para vos, Consuelo. Te saludamos. Hola, Marcelo. Hola, Diego. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, decíamos, Marcelo, generó un poco de controversia los números. Yo sigo, a ver, entendiendo la realidad económica donde estamos en el país. Sigo diciendo que nosotros, y lo decía esta mañana en Canal C, en Canal Hermano, que los que fueron el fin de semana, a ver, Belgrano, si vos dividís en 10 partidos lo que pagaron de abono, terminaron pagando 7.700 pesos los que iban a plata de heredia, el partido pasado. O sea, el número alto tiene que ver con un contexto inflacionario que es muy complejo y que vos tenés que pensar como institución lo que va a ser el último partido allá por diciembre también, ¿no es cierto? Así es, Diego, y gracias por la introducción porque es la mirada que tenemos que tener como dirigentes. La verdad que te cuento que nosotros para todos los aumentos, el aumento de cuotas y el aumento de, en el caso de, en este caso, la campaña de abonos, como también lo hicimos con los abonos sudamericanos, además de tener un criterio económico, financiero, que tiene que ver con, en este caso, utilizar un índice como es el IPC, también, cuando vemos el número frío, también nos sentamos a evaluar la realidad de la gente que tenga que pagarlo, ¿no? En el caso de este último aumento, hemos tomado o hemos tenido que tomar el índice desde el último abono vendido, que estaba actualizado a noviembre de 2023. Como sabemos, desde diciembre de 2023 hasta hoy hemos vivido un proceso inflacionario muy superior al que venimos teniendo antes, con un índice acumulado superior al 115%, y nosotros hemos morigerado, si se quiere, ese aumento, aún entre un 80% y un 90% de aumento. Yo sé que sigue siendo alto, pero también es nuestro deber, y como bien lo dijiste recién, cuidar las finanzas del club. Y además, se agrega otra cuestión, que es que para esta segunda etapa, nosotros en lugar de vender 10 partidos, estamos vendiendo 11 partidos. Por lo cual, quizá el número hubiera sido un poquito más bajo si no hubiera estado ese décimo partido, y se hubiera tenido como una actualización menor. Pero la realidad es esa, y también muy bien lo decís, nosotros estamos saliendo con la tribuna popular entre un 30 y un 40% por debajo del número que establece AFA como entrada general, por partido. Si uno hace la división del abono por partido, está siempre muy por debajo del costo de entrada que tienen que tener un evento como este, el fútbol de primera edición de Argentina. Así que bueno, eso es un poco la explicación de cómo se dio. Pero sí hemos trabajado mucho, y acá aclararles, porque por ahí la gente se confunde, he visto en redes que dicen cómo van a avisar tan poco tiempo antes. No, el abono vendido en diciembre y enero de este año, cubre hasta el partido contra Argentinos Juniors, porque son los 10 partidos de este semestre. Y este abono empieza a correr el fin de semana del 20 de julio, que es cuando se reanuda el torneo después de la Copa América. Lo que hemos hecho, a diferencia de otros años, es adelantar la venta, porque como hemos gestionado algunas formas de pago mejores que las que teníamos, por ejemplo, retorna la financiación en tres cuotas del club con débito, retorna Banco Macro con seis cuotas sin interés, retornan otros medios de pago con cuotas sin interés. Lo que hemos hecho es adelantar la venta justamente para que los socios puedan ir previendo esta situación y llegar al 20 de julio con dos o tres cuotas pagas ya de la abono y facilitar, adelantar esa cuestión. Entonces, zanjar esa duda o esa cuestión que vi en redes, que no, 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 esto corre a partir del 21 del fin de semana del 20 de julio. Marcelo, ¿hay alguna manera de alivianar los costos pensando a futuro? Teniendo en cuenta que la situación del país es muy delicada y que la de los socios aún más, por ahí, se les complica, los grupos familiares. Hoy ir a la cancha se ha vuelto muy difícil, imposible, porque no es solamente los abonos sino el costo de la movilización. Pensando en el mercado de pases, pensando en venta de algunos jugadores, ¿eso puede repercutir de acá a futuro? No hablo con estos precios, pero sí pensando en el inicio del 2025. ¿Lo tienen planificado eso? Mirá, es una pregunta que abarca varios aspectos y accede a la venta de abonos. La matriz de ingresos del club se compone principalmente de la cuota social y la venta de abonos más la venta de jugadores, ¿no? Por así decirlo. Después tenés también ingresos referidos al área comercial, que es todo el esponsoreo, y de la televisión en menor medida. Pero actualmente en Belgrano o el modelo que nosotros hemos instalado en Belgrano en estos últimos tres años, es tratar de depender lo menos posible de factores externos y de achicar en este ingreso también incluso la venta de jugadores. Si ustedes ven, nosotros en los últimos tres años hemos transferido el 50% del pase de Sapelli, el 100% de Vegetti. Apenas asumimos el pase de Luján y nada más. Lo cual es muy poca venta para la cantidad de temporadas que hemos pasado. Obviamente necesitamos vender uno o dos jugadores al año para equilibrar ese presupuesto. Y ahí voy a lo que vos preguntas. Obviamente necesitamos hacerlo. Hemos hasta este momento diagramado una ingeniería financiera que nos ha permitido sostenernos sin eso, pero para dar un paso más de calidad, para poder lograr mejores incorporaciones, seguir participando en torneos internacionales, seguir llegando, ampliando la infraestructura del club, adquiriendo bienes, etcétera. Nosotros debemos incurrir de ahora en más en la venta de jugadores. No obstante, el abono y la cuota social son importantes para que podamos sostener este crecimiento. Yo creo que el socio de Belgrano en los últimos años sí lo ha entendido así. Hemos triplicado la masa societaria desde que asumimos y a su vez seguimos jugando a cancha completa. La realidad del país es algo que nos excede. El club tiene más de 300 empleados. Las actualizaciones de los sueldos de esos empleados superan la actualización que hacemos nosotros en abono y cuota social. Por lo cual, siempre estamos tratando de hacer un equilibrio entre no desfasarnos financieramente y tener en cuenta el valor mercado de la entrada y que la gente la pueda pagar. Es totalmente antipático esta parte de la gestión, pero tenemos que ser responsables y no tenemos que entrar en otras variables que pueden ser generar deudas futuras, porque Belgrano es un club que no tiene un cheque emitido ni a 10 días, o tomar deuda, o buscar un financiamiento de un tercero o de una sociedad y no es el modelo que queremos. Como no es el modelo que queremos, estamos sosteniéndolo de esta forma. Marcelo, hay un tema que... A ver, creo que no lo hemos charlado nunca, que es un tema que por ahí al socio de Belgrano le gustó mucho cuando surgió, con la dirigencia anterior, obviamente con Francesca y de presidente, que era el tema del socio solidario. Claro, en su momento era la cancha llena, yo no voy y le dejo el lugar a un socio. Y hoy es un tema recurrente porque, claramente, hoy sacás un abono y por frío, por situaciones, por fiestas, por lo que fuera, hoy Belgrano se compone de un socio familiar muy grande, la mayoría, hay mucho grupo familiar, hay mucha gente que va con su hijo, entonces, che, yo no puedo ir con mi hijo porque mi hijo, no sé, tiene un cumplanito y no va a ir a la cancha, pero yo a su vez ya lo tengo pagado y bueno, listo, no sirve para nada. Y no está ese socio solidario por ahí, esa respuesta de decir, che, yo voy a avisar que no uso este carne, que pueda quedar para que Belgrano lo venda y a su vez también para que yo pueda recaudar, digo. ¿No se piensa en algunas de ese tipo de alternativas también para que si vos cuidaste tu lugar, porque también esa desesperación de decir, bueno, si en algún momento no puedo, está mi lugar para que otra persona? Y porque también, y lo voy a decir así a cara de descubierta, machi, hemos visto un montón de situaciones que, che, yo no voy a la cancha, Tomás, no, usé mi carne. Y eso no está bien, y a veces lo retienen y a veces no, pero no está bien que sucede eso. Sí, está bien lo que vos decís y es un argumento más también para este aumento de A1. Nosotros tenemos más de 10.000 socios, más de 10.000 unidades familiares dentro del padrón del club. Eso representa que más de 23.000 socios están hoy dentro, incluidos dentro de un grupo familiar, por lo cual estos valores de abono que hemos visto, que están publicados, más la cuota, se reducen. El club es un club que piensa, digamos, o que ha elaborado su estrategia societaria cuidando a la familia o el núcleo familiar como sea que esté compuesto. Entonces es una variable distinta a otros clubes, ¿no? Respecto a lo que vos decís, nosotros evaluamos el tema de retomar al socio solidario, que era una excelente medida que existía, y en un principio optamos por, no sé si ustedes se acuerdan, vender menor cantidad de abonos de abonos que nos permite el aforo y quedarnos con un remanente que lo ponemos a disposición de la más societaria que no tiene abono. La activación del lugar. Claro, que vienen de filiales y optamos por eso porque era un poco engorroso por los sistemas que tenemos de socios, el tema de te aviso con cuánto tiempo de, no tenemos sistematizado ese aviso que vos puedas entrar a una plataforma, hacer un clic, poner a disposición tu carnet y que otro lo adquiera. Entonces, por esas razones, por esa principal razón, lo habíamos puesto. Ahora estamos trabajando sobre un, para el año que viene, sobre un cambio de sistema porque la verdad que nos excede, es complejo, pero tenemos más de tres sistemas hoy operando dentro del departamento de socios, entre administración y socios. tenemos que unificar y esperamos que podamos volver a instalarlo si, si, si después el otro tema del socio solidario es que también estaba medido que aún que el socio tuviera esa disposición no eran muchos los carnes que se ponían a disposición. Vos fíjate, Diego, que partidos como el partido pasado con Central Córdoba de noche con mucho frío, las tribunas, si vos te fijas, las tribunas que menos, más ausentismo pueden tener son las de socios familiar, los niños que no van o la persona que decide que no vayan los hijos porque al otro día tienen clase o lo que sea. Y ese ausentismo en general en el socio solidario no se marcaba expresado en la disposición de carne porque son decisiones que uno toma sobre la hora en general. Viste que el público del fútbol le da así, no, me quedo, no voy, pero muy impulso sobre el momento. Es difícil que dos días antes alguien nos pueda decir no voy a ir salvo que tenga un viaje. Te frego un toque y claramente el partido con Racing, los últimos dos partidos de local con Racing con lluvia y el último partido con Central Córdoba con un frío tremendo el pasado viernes y el sábado veremos si está un poquito mejor pero también 20-15 está claro lo que hay que decir que por ahí sobre la marcha se toma. Está bueno también remarcarlo para que la gente lo entienda esto de los socios solidarios de que por qué se vuelve y por qué no. a ver y lo decimos acá antes de seguir preguntándote con tarjeta Banco Macro hay cuotas sin interés digo la tarjeta Banco Macro que acompaña al Club Atlético de Begrano y que el socio Machi de Begrano lo puede sacar sin costo esto es una realidad también que le pueden sacar sin costo que es algo que por ser un sponsor de Begrano lo pueden hacer ¿no es cierto? Correcto Macro por ser el sponsor principal del club bueno ha habilitado nuevamente esta opción lo hizo siempre nos acompañó en los peores momentos inflacionales también y la verdad que se hace más fácil el socio lo puede sacar puede adquirir esta tarjeta sin costo después también otros medios de pago ya nos están dando la financiación sin interés y además nosotros con presencial en el club y adhiriéndose al débito automático también pueden adherirse a las tres cuotas en tres cuotas por lo cual hemos tratado de morigerar un poco el impacto el impacto que nosotros como club y dirigentes no lo podemos evitar digamos no está en nosotros digamos evitar pero lo hemos morigerado con un incremento que está por debajo del incremento acumulado según IPC y además buscando herramientas de financiación y darle dos o tres meses de tiempo al socio para que pueda ir previendo este co Marcelo solamente preguntarte si tienen el recuento porque siempre aparece esta duda de cuántos socios hoy tiene Belgrano activos eso me parece importante remarcarlo cada vez que se habla con ustedes porque por ahí van variando diferentes números dando vuelta entonces a la fuente directo mira nosotros tenemos sacamos un reporte mensual para saber cuáles son los socios que tenemos activos los que están en mora porque también trabajamos sobre aquel socio que tiene algún ha tenido algún problema de pago en los últimos meses y tratamos de recuperarlo siempre intentamos estar encima de eso realmente lo trabajamos de una manera muy puntillosa y además personalizada es el estilo que siempre tuvo este club con los socios una atención personalizada y actualmente nosotros tenemos un padrón de socios sobre el cual trabajamos de 96.000 socios ahora bien de esos 96.000 socios que son con los que diariamente nosotros trabajamos para tratar de recuperar activos y al día hoy tenemos entre 61.000 y 62.000 tengo que ver el reporte de este mes activos y al día y sobre esos activos y al día tenemos abonos arriba de 32.000 abonos que solemos vender sobre 34.800 lugares que tenemos en el estadio que en breve seguramente se llevará casi a 38.000 pero esos son los números desde el padrón completo hasta los socios activos al día y hasta los socios abonados dentro de breve dijiste y cortiste nos vamos quedando sin tiempo esta campaña de abonos es pensando que ya va a estar la tribuna cuando se vuelva a jugar cuando arranque ya va a estar lista la tribuna la parte de Cuellar que falta ahora ya se inició el trabajo de las fundaciones que tenía algunas demoras que tenían que ver con la elección de la empresa la licitación porque eso hemos elegido hemos terminado eligiendo la empresa Tecno Fundaciones que es la que nos había hecho la fundación de la Cuellar por una cuestión de que además conocen el terreno conocen vos viste ahí que el trabajo si bien ellos saben hacerlo es complejo tenés agua a dos metros tenés que estar haciendo las fundaciones trabajando de esa manera bueno eso ya comenzó ese trabajo ya comenzó y calculamos que va a estar para los primeros días de agosto la tribuna por lo cual puede haber un par de partidos que no se que no estén incluidas por lo cual de llegar nosotros a esa instancia a esa instancia con partidos que ya hayan pasado digamos tenemos ahí unos 396 butacas de la Cuellar Baja que se van a ampliar más unos 2.500 2.000 aproximadamente lugares en la Cuellar Alta que vamos a salir a vender por los partidos que queden por lo cual los socios que no lleguen a comprar ahora seguramente van a poder comprar además esa nueva obra incluye 6 palcos nuevos con 8 butacas cada uno de cuya venta nos financiamos para la realización de la obra por lo cual decirle al socio que es una tribuna que se hace la mitad con recursos genuinos que genera esa misma ampliación y la otra mitad con una muy buena inversión que hizo el club el año pasado antes que el dólar aumentara que fue la adquisición de las gradas a la empresa Astori y esto lo quiero decir también porque por ahí no tenemos en cuenta hoy Diego creo que debemos ser el único club de Argentina que en un contexto de crisis enorme como no se veía en los últimos 20 años está construyendo una tribuna está ha adquirido tres inmuebles para hacerlo sigue invirtiendo en Villa Esquiu si ustedes lo han visitado con 12 canchas todas con riego por aspersión con una cancha de sintético que la estamos reactualizando para que sea aprobada por AFA para jugar partidos ahí con una inversión también en un futuro Zoom para comedor en Esquiu así que la verdad que nosotros creemos que estamos en un momento increíble del club jugando en la liga profesional jugando Copa Sudamericana siendo protagonista y haciendo obras y sosteniendo el club económica y financieramente al día sin ningún inconveniente a futuro así que creo que son datos que hay que tener en cuenta cuando evaluamos la realidad y hay que hacerlo de manera global Marcelo gracias gracias por este rato está bueno también que el socio escuche obviamente a quienes se encargan de que el socio pueda estar un poco mejor y entender también las explicaciones en días que se hace convulsionado después con el pasar del tiempo terminan entendiendo que el precio no terminó siendo lo que se pensaba en el momento con una situación económica muy dura para todos y claramente con decisiones a tomar si no podés y tampoco te sirven las 6 cuotas y no te sirve nada bueno tendrás que pensar en ir activando el carnet partido tras partido vas a pagar más cara la entrada después bueno un montón de cuestiones que van sucediendo gracias Marcelo por este rato bueno gracias a ustedes gracias por la difusión gracias por la difusión